El pasado jueves 1 de febrero se instaló el primer periodo legislativo del Consejo Municipal. Invitación a los secretarios y entidades descentralizadas marcaron el inicio de las sesiones, donde se expusieron algunos temas controversiales como los cambios en la movilidad y el transporte del municipio. Se recibió una invitación por parte del Consejo Municipal para contar el estado en el que recibimos la secretaría. Fue algo atípico porque no se recibió de acuerdo a los lineamientos establecidos por la ley. Se va con varios puntos, uno es que se expuso acá, no tenemos plan de movilidad, eso es una necesidad latente que tenemos dentro del municipio, la señalización, el tema de educación vial y revisar el tema de parqueo para que haya una inclusión de la empresa Penderisco Tour en el parque principal. Bastante controversia ha generado la legalidad y el servicio que presta la empresa Penderisco Tour y el espacio público utilizado por Cotraur en el parque, temas que se debatieron en las primeras sesiones. Que no estamos en contra de las operadoras, de las conductoras, de los motocarros. Lo que sí queremos es claridad frente al tema legal de la empresa. Si son empresas que quieren prestar un servicio público al municipio, pues lo debemos de prestar de una manera responsable y de una manera éticamente. De la parte administrativa, Cotraur no tiene ninguna potestad para tomar decisiones frente a la ubicación de los taxis, las bucetas urbanas, la Secretaría de Tránsito y el alcalde municipal quienes determinan dónde nos ubicamos. Cotraur no tiene ningún problema con que hayan empresas nuevas en el municipio, que la alcaldía municipal realice los estudios pertinentes y ya nos postularemos como empresa a concursar en lo que corresponda, en igualdad de condiciones y bajo la legalidad. Es importante que para la empresa Penderisco Tursas podamos entender de que somos unos actores legales hoy día y que prestamos el servicio de manera legal. Es una empresa que está legalmente constituida, que cuenta con una habilitación, un permiso de operación y unas tarjetas de operaciones bajo la modalidad de mixto en motocarro. Continuarán las sesiones durante todo el mes de febrero con las invitaciones a las secretarías, donde se empezarán a discutir los primeros proyectos que esperan mejorar el rumbo del municipio. Penderisco Tursas